Este 23 de noviembre, autoridades federales y de los estados de Puebla y Tlaxcala se dieron cita en la unidad deportiva de San Martín Texmerlucan para dar el banderazo de inicio del operativo de seguridad interestatal Orión en los límites de ambas entidades con la finalidad de reducir la incidencia delictiva. Guadalupe Ballesteros Arellano, director de la Secretaría Técnica y encargado del despacho de la SSC, destacó que en Tlaxcala se tiene un índice bajo de incidencia delictiva, pero el operativo busca ganar la confianza de la ciudadanía hacia los elementos de seguridad. Tenemos una obligación y una responsabilidad como cuerpos de seguridad pública. La indicación de nuestra gobernadora, Lorena Cuellas Cisneros, es tender todos los lazos con todas las fronteras que tiene el estado de Tlaxcala y esta es una de ellas. A través de estas acciones coordinadas estamos mandando el mensaje, como bien lo decía el director, secretario de Seguridad Pública de San Martín. Estamos mandando el mensaje de que a partir de esta fecha, y lo hemos venido haciendo en la práctica, no tenemos ningún límite más que el de la legalidad y el del respeto a los derechos humanos. Tlaxcala participa con 40 elementos operativos, más el cuerpo de bomberos, personal de migración y elementos municipales de Iztacuizla, Panotla y Totolac, además de integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional con la finalidad de evitar la incidencia de delitos en el área limítrofe. El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, Juan Valentina Alduz Inguerra, destacó que este municipio es la primera demarcación poblana donde se lleva a cabo el operativo Orión. Tiene y lleva por objetivo justamente hacer ese cinturón de seguridad entre los dos estados vecinos, es una tarea que ya se había platicado con anterioridad y hoy se culmina para dar inicio y pues con la satisfacción de que es en San Martín Texmelucan. Estamos a sus órdenes y con esto lo que pretendemos es evidentemente garantizar y ampliar el tema de seguridad pública y poder tener esa coordinación óptima entre los dos estados. Norma Layón Arún, presidenta municipal de Texmelucan, se congratuló del arranque del operativo interinstitucional que se realiza por tierra y aire en los límites de Puebla y Tlaxcala. Este operativo es sugerido y creado por las secretarías de seguridad pública del estado de Puebla y del estado de Tlaxcala. Le agradezco mucho a nuestro gobernador Miguel Barbosa por darnos esta preferencia y desde luego un saludo por favor desde San Martín a la gobernadora Lorena Cuellar, a mi amiga Lorena Cuellar. Muchas gracias por tomarnos como referencia para empezar este operativo en Texmelucan. Desde luego vamos a estar llevando a cabo en otros municipios este mismo operativo para salvaguardar la seguridad. Al evento acudieron autoridades y representantes de seguridad pública federal de los estados de Puebla, Tlaxcala y los municipios de Panotla e Ixtacuixla. Con información de Edith López, Ahora Noticias.